Y todavía salivando por los efluvios de esos calamares maravillosos en bocata, nos vamos a ir a otra receta espectacular y que además me hace mucha ilusión que conozcáis. Se llama faina, también farinata en Italia, y lo que os decía, es más o menos una base de garbanzos, una masa redondita que se asemeja bastante a la de una pizza o una coca, y que puedes poner encima, puedes comerla tal cual, pero puedes ponerle encima cosas. Nosotros le vamos a poner unas cuantas. Vamos con los ingredientes que son muy sencillicos. Tenemos por aquí 200 gramos de harina de garbanzos. Necesitamos también 500 gramos de agua y pondremos dos cucharadas soperas de un buen aceite de oliva virgen extra. Cubriremos con calabacines, tomates secos con aceite de oliva, queso crema y nueces. Además, como no, sal y pimienta negra y a funcionar. Así que vamos al lío porque lo primero que hay que hacer es la masa, que es una masa sencillísima, sin ninguna complicación, y que es una caña. Lo que os decía antes, es una masa que cuando la haces dices, ¿esto el iranzo se ha equivocado con la receta? Pues no. Está constatada, la hemos testado y sale y encima está riquísima. Ponemos la harina de garbanzos, un buen pellizco de sal. A mí me gusta también ponerle pimienta negro en grano, pero esto es completamente opcional. Y ponemos por aquí agua. No hace falta ni que vayáis poquito a poco. En este caso, las harinas de garbanzos suelen tener más o menos todas la misma absorción, o sea que 200 gramos de harina de garbanzos, 500 gramos de agua y os sale sí o sí. Ponemos también dos cucharadas soperas de aceite de oliva, ahí va una y ahí va otra, que sí que es cierto que cuando los cocineros decimos lo de las cucharadas soperas, parece como un poco una medida abstracta, más o menos lo que habéis hecho, lo que habéis visto. Una, dos y ya está apañado. Y ahora nos vamos a por la batidora. Podéis hacerlo con varilla, pero teniendo batidora os va a quedar muchísimo, muchísimo más fina y sin un grumo que nos vuelva a interesar una masa fina y sin grumos. Así que le damos caña y trituramos bien finito. Ahí está. Se hace en un momento. Y la harina de garbanzos, además, lo maravilloso que tiene, aparte de sus propiedades, que cuajan de una manera diferente a la harina de trigo, es también el sabor. Es una masa con un intenso sabor propio. Ya de por sí la masa tiene sabor y por eso esta receta se come sola. La historia de esta receta, además, es chula, porque son emigrantes italianos que fueron a Uruguay y que hicieron famosa esta receta. Pero no os penséis que toda una corriente de emigrantes italianos. No, no. En concreto fueron dos hermanos. Los hermanos Guido fueron los que popularizaron esta receta en Sudamérica, concretamente eso, en Uruguay. Y de ahí pasó a la cocina argentina, que ya sabéis que comparte muchísimo con la cocina italiana. Bueno, cuando veamos que por aquí no hay grumos, sobre todo, fijaos bien que no haya grumos, la masa ya está lista. Y esto es lo que os decía, fijaos bien en la textura que tiene. Súper líquida, ¿no? Sí, sí, lo sé. Es así como tiene que quedar. Que nadie se asuste, que nadie empiece a echar más harina. Ahí lo tenemos. Que nadie empiece a echar más harina porque entonces la va a liar. Ya no va a salir la receta ligera y como tiene que salir. Muy bien. Esto lo tenemos que guardar en reposo, pues, unas dos, tres horitas. Es importante. Aquí también, igual que en la anterior receta, ser previsores es bastante importante. ¿Qué pasa en ese reposo? Pues que la harina que queda, por mucho que le hayáis dado a la batidora, queda parte de harina sin humedecer. Entonces, el reposo va a hacer que la harina que quede sin humedecer se termine de impregnar del agua. Así que la dejamos tres horitas a temperatura ambiente. No hace falta ni que esté en el friego. Esto por acá. Y mientras tanto, podemos ir avanzando faena. Mandolina y mucho cuidadín. Danger with the finger. Porque la mandolina tiene un peligro que para qué. Así que lo que vamos a hacer es coger un calabacín. Ya están lavados y ya están secos. Y los vamos a dejar rectos. Por supuesto, esto va a ir para un puré o para lo que sea. Quitamos la puntica de aquí, que esto sí que no lo vamos a aprovechar. Y vamos a laminarlo fino, pero tampoco demasiado. Entonces, nos cogemos por aquí y con mucho cuidadín vamos pasando la mandolina. Sobre todo con paciencia. Miramos el grosor que tiene. Esto está perfecto. Para mí, esta es la medida que tiene que tener. Muy bien. Pues una vez cogida la medida, vamos a empezar a laminar calabacín. Hasta que esté laminado entero. Vale. Cogemos así y vamos pasando sobre todo con mucho cuidado. Venga. Vamos sacando laminicas de calabacín. Y cuando llegamos por aquí por la mitad, si queréis, que ya empieza a estar la mano en peligro para no sacarnos un filete, entonces, si queréis, ya cogemos el protector. Podéis hacerlo desde el principio, pero ya os he dicho muchas veces que a mí el protector hay veces que me molesta más que me ayuda. Vale. Entonces, vamos pasando y vamos sacando laminitas. Tres horas de reposo, láminas de calabacín en marcha. Dadme un momentito y volvemos enseguida. Bueno, y ahora llega la parte importante. Esto hay que hacerlo en un recipiente circular, pues si tenéis una olla como esta, sobre todo que no tenga partes plásticas, porque la vamos a meter al horno. Ponemos aceite de oliva y fijaos que ponemos virgen extra, eso por supuesto, como es norma de la pera, y que ponemos abundante, que no es como para hacer un bistec a la plancha, que cuando lo inclines hacia un lado, mirad, que haya, pues eso, un volumen de aceite considerable. Y es importante, ¿eh? Si no, no va a salir como queremos. Nos vamos al horno y precalentamos también. Muy importante para que luego no se nos agarre, por mucho que sea teflón, y por mucho que metamos en un recipiente que en teoría no se va a agarrar, para que cuaje desde el primer momento que lo pongamos. Tenemos el horno a 240 grados. Se precalienta en dos minutitos. No lo pongáis más porque va a empezar a humear el aceite, y ya sabéis que el aceite, mala costumbre que tenemos en España, cuando humea es que ya se está deteriorando, ya nos hemos pasado, que sí, que es cierto, que justo antes de que humee es cuando puedes hacer un huevo frito, una fritura, como hemos hecho en los calamares, pero antes de que humee, nunca después, ¿vale? Y mientras tanto, bueno, aquí tenemos la masa. Ya han pasado esas tres horitas de reposo. Tenemos la masa completamente hidratada, y ya veis que está igual de líquida que cuando nos la hemos dejado, ¿eh? O sea, no ha ocurrido magia, y la masa sigue siendo, pues, prácticamente agua. Un poquito cremoso. Y poco más, ¿vale? El calabacín lo hemos cortado con mucho cuidadín, que además rima, y lo que tenemos que hacer es simplemente empezar a dorarlo, porque la faina se puede comer sola, de hecho, la receta original es básicamente comiéndola sola, pero el caso es que si le pones cositas encima, pues, para mí, que le da mucho más alegría, mucho, mucho más. Y encima se convierte en una especie de pizza riquísima y apta para celíacos. Siempre los celíacos nos dicen en la pera, por favor, iranzo, alternativas para los celíacos. Bueno, pues aquí tenemos una receta que no es que esté inventada para ellos, sino que ya estaba ahí, pero que es apta para celíacos. Y hay muchas, ¿eh? En la gastronomía mundial, muchísimas recetas con harinas que no son harinas con gluten. Vale, ponemos el fuego sandunguero, aceite de oliva que hemos repartido con un pincel, y vamos a ir dorando los calabacines a fuego sandunguero, ¿eh? Lo más fuerte que podamos, para que se doren brevemente y que cojan colorcito. Que el calabacín, joe, además está súper rico. Siempre lo digo, que en una brasa de verduras, en una parrilla de verduras, el calabacín, fíjate que así sería de lo más sosenco, pero en cuanto lo pasas por la sarténzica con un poco de aceite, se convierte en algo glorioso. Un poco de aceite por encima para cuando le demos la vuelta. Ahí está. Y con el pincel, no me canso de repetir que esto es una herramienta que debería estar en todas las cocinas. Un pincélico que viene muy bien para usar el mínimo de aceite y repartirlo generosamente. Así que ponemos por acá y vamos trabajando, dándole la vuelta. Pues eso, a velocidad. Vamos a hacerlo ligeritos. Esto por aquí y esto por acá. Muy bien, perfecto. Simplemente con que coja ese saborcito de la fritura y coja un poquito de flexibilidad es suficiente. Y vamos a ir dorando calabacín. Tengo en el horno eso. Habrá pasado ya dos minutitos. Cogemos, que no se os olvide, porque esto es algo que suele pasar, que cuando metemos una sartén o una cazuela como esta al horno, nos olvidamos de que ha estado en el horno y vamos a por las asas. Las asas queman y mucho. Con lo cual, mucho cuidadín. Cogemos esto por acá y el aceite está precalentado. Ahora vamos con lo más importante. Venga. Cerramos la puerta de jica y vamos al lío. Apagamos el fuego un momentito y ahora seguiré con el calabacín. Esto es como una película de Quentin Tarantino. Se producen hechos entrecruzados, pero no os preocupéis que al final todo tiene sentido. Vertemos con cuidadín de que no nos salpique el aceite y de golpe la masa de la faina. Y ahora con la varilla removemos. Fijaos todo ese aceite que hay por arriba lo entremezclamos un poco con la masa y ese aceite que por eso hemos puesto abundante es el que dejará la parte de arriba súper dorada y crujiente que es la maravilla de esta masa. Cogemos por acá, nos vamos con el trapico y con mucho cuidadín y nos volvemos al horno. Atención, porque aunque parezca mentira, a 240 grados, es decir, la misma temperatura a la que habíamos precalentado y después de aproximadamente 25 minutos, quizá en vuestro horno sean 30, vamos a tener ahí una masa dorada, crujiente, con un aspecto tremendo. Por aquí mientras tanto seguimos dorando láminas de calabacín. Fijaos que ya van cogiendo colorcito y a tutiplén. Abundancia que el calabacín no llena. Sale o no sale la masa. Fijaos qué auténtica maravilla. Está muy calentita. Hay que comerla como mínimo tibia. Cuanto más calentica, mejor. En cuanto no queme, para adentro, para el buche. Muy crujiente, por fuera y con una textura mantecosa por dentro. Una auténtica caña, de verdad. La primera vez que hice esta receta, pues eso, lo que os cuento, cuando entras al horno, dices, de aquí no puede salir nada bueno. Pues sale. Confiad en mí. Y ahora lo que vamos a hacer es rematar la jugada. Podríamos comerla así tal cual, que es la receta más tradicional, pero, pero lo que vamos a hacer es ponerle cositas, que ya sabéis que nos gustan. Primero de todo, cogemos y le hacemos un untadito, no por todo, pero sí en la zona centro, con queso crema. Muy bien. Vamos untando y además esto nos va a servir un poco también, pues un poco como antes nos sirvió la mayonesa que habíamos hecho, esto nos va a servir para que agarre un poco de cimientos, de pegamento comestible, para que agarre el resto de los ingredientes. Hacemos una circunferencia así imaginaria en la zona centro. Perfecto. Untando de nuestro queso crema y ahora vamos con el trabajo de orfebrería. Fijaos lo que he hecho con el calabacín. Vamos cogiendo laminicas del calabacín tibio, no está caliente, pero está tibio. Además el calabacín está muy rico aunque se enfríe. Y hacemos estos rulos tan cachondos. Muy bien. Una vez que tenemos los rulicos nos venimos por aquí y es que quedan súper cookies, de verdad. Es una cosa, mira, vamos poniendo encima del queso crema y cubrimos toda la zona que hemos hecho con quesito crema, la cubrimos de calabacín. Venga, ponemos tomatico seco repartido, tomatico seco en aceite de oliva, cosas con sabor potente porque el queso crema no tiene sabor potente. El calabacín también tiene un sabor así muy rico pero muy apagadillo con lo cual vamos a poner pues eso, la personalidad del tomate seco. Esto va a estar tremendo, madre mía. Repartimos por todo y rematamos con frutos secos. Por ejemplo, unas buenas nueces. Ahí el toquecito crujiente, cogemos unas nueces y con la mano mismo la repartimos por encima. Y ahí tenemos la base, es lo que se tiene que dar la idea para que luego vosotros le pongáis por encima lo que os dé la real gana. Nosotros, calabacín, tomate seco, nueces, queso crema y un verdecito por el que dirán nuestra faina completa. Vaya faina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!